¿Están listos todos? Señoras y señores, buenas noches. Buenas noches, Paulina. Es un honor tenerte aquí para charlar contigo y disfrutar de tu poesía. Tener a Paulina es importante porque sabemos de su trayectoria, menciono brevemente, que no se dio en Buenos Aires, que publicó 12 libros de poesía y la Antalología de Transparencias en Colombia. El Vino del Atardecer en 2008 y Los Gasos Salvajes en Monterrey, México. Obtuvo, entre otros, el primer premio municipal de la Ciudad de Buenos Aires en el vieño de 2002-2003. También obtuvo el premio nacional regional de la Secretaría de Cultura de la Nación en 1993 y 1996. Los premios Fondo Nacional de las Artes en 2002 y 2005. El premio Ciudad de Cremona, Italia, 2006, al conjunto de su obra y a Hospital de Veteranos. Ha sido traducida parcialmente al inglés, al italiano, al alemán, al francés, al portugués y al carnaval. Supongo que fue un objeto de estudios y ensayos y ha colaborado en publicaciones del país y del exterior. Esta breve reseña nos habla de una importante carrera. Y entonces la provocación que nos ocurre proponerte es que volvamos atrás. Volvamos casi toda tu vida atrás. Y nos digas un poco, bueno, cómo fue tu encuentro con la letra escrita. Con poder escribir, con poder ver. Cómo empezó tu contacto con ese lenguaje. Bueno, gracias por la presentación y la invitación en primer lugar. El encuentro con el lenguaje empezó desde que nací, creo. Porque a los cuatro años empecé a, aprendí a leer y a escribir. Fui antes de la escuela. Fui evidentemente una lectora precoz, una escritora precoz. O sea, la fascinación por el lenguaje fue muy presente. Y a los ocho años empecé a escribir cuentos, composiciones que decían en esa época. Y formé, esto es muy simpático, formé un club literario que yo presidía, por supuesto. En donde estábamos obligadas, con mis amiguitas del barrio, yo vivía en Villacrespo, en esa soñolienta, sopnoolienta, Villacrespo. A entregar una composición por mí. Lo cumplimos durante un tiempo hasta que ellas inteligentemente me dijeron, bueno, basta, la escritora sos vos, déjanos en paz. Así que sí, fue muy temprano. Pero en ese entonces era narrativa. A los diez años apareció el primer poema y me comprometí con la poesía. Ahí, no sé. Creo que era más inteligente entonces que ahora, Manuel. Tengo ofensión. Pero, digamos, la poesía apareció y el cuento también muy tempranamente. ¿Y cuándo, en qué época publicaste tu primer libro? No, mi primer libro lo publiqué recién a los 34 años. Por suerte, porque mucha gente reniega de su primer libro y en este caso yo no. Esos poemas de los 29, 30 años que logré, lo saqué del cajón del escritorio a los 34. Y, ¿cómo estaba la sociedad? ¿Qué le pasaba a la Argentina cuando salió a la luz tu primer libro? Ay, querido Manuel, era 1978. Salí de la oscuridad del cajón del escritorio a una oscuridad mucho mayor. Y me conecté con mis padres y busqué a mis referentes, pero también comprendí la fuerza, la resistencia de la palabra en momentos tan sombríos. Y supongo que había, empezaron a asumir compañeros de la poesía y de la vida que a uno lo van acompañando por mucho tiempo y que dejan marca, ¿no? Por supuesto. Primero fui a buscar mis referentes, que eran Raúl Gustavo Aguirre y Edgar Veile, por Poesía Buenos Aires. Y realmente fueron una marca muy importante en mi vida. Más dos años o tres años después de mi primer libro ya apareció Joaquín Llanuzzi, que también fue un gran amigo, un padre casi. Y después también me conecté con mis padres en esas épocas oscuras, con lo que habíamos quedado acá. Recién en el 83 pude conocer a algunos que volvían del exilio. Y ahí se completó todo un poco más. Está bien. Y ahora yo tengo mucha atención de escuchar la poesía tuya. ¿Cómo no? Bueno, voy a empezar con un poema que le dedico a la memoria de Raúl Gustavo Aguirre. La equilibrista se llama. La equilibrista mueve su sombrilla y su pie aletea sabiamente hacia adelante y hacia atrás. Ocico de luna dentro de su zapatilla con lentejuelas. Nadie sabe en las gradas de sus ojos ahumados porque su amor ha muerto. Y ella piensa, mientras los tambores suenan lejanos desde el foso, a qué regiones de trampa puede llevar el dolor cuando la misma ceremonia de homenaje ha de cumplirse tanto si adelanta el pie sobre la cuerda porque la vida espera o si se deja caer, burbuja de color con la sombrilla cerrada como para caídas inútil a un oscuro suelo, a su compasión. Muy bueno. Queremos paz. Gracias. Bueno, voy a leer el poema que dediqué a Edgar Bailey, ya que lo hiciste, que es en realidad un tour de force. Es decir, es un poema sin adjetivos. Habíamos hablado en casa con Edgar de la exageración de la abundancia de adjetivos en la escritura poética y, como dijo Borges, a veces los adjetivos matan al sustantivo. Y quince días después apareció una imagen y en ese mismo momento dije, bueno, escribo el poema sin adjetivos en homenaje a Edgar. Y salió esas cosas que suceden. La dama con sombrero de paja camina desde el sol hasta mi mesa en la arena. No puedo ver sus ojos ni sus manos, pero sé que el mar se incluye en su vestido y su cintura se balancea como las olas de aquella tarde. Había roto mis uñas buscando almejas solo para dejarlas otra vez en su lugar y no había tenido fuerza de construir castillos. La gaviota había muerto, era pluma y pico en la brisa del aceite. La vida no es más que hizo, pienso, la lucha para no ahuyentar para siempre a la dama del mediodía vestido de mar, balanceo de cintura, sin siquiera haber reparado en sus pies. Un famoso homenaje, realmente sí. ¿Sí? Yo creo que le harías un poquito más. Bueno. Bueno. Bueno, mi poesía está marcada por obsesiones, entre ellas las cartas, las cartas, los carteros, los personajes marginales aparecen siempre. Este poema es un hit, como decía el poeta Horacio Cácero.